El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que no volverá a cerrar la ciudad como en 2020. A pesar del incremento de casos de COVID, también informó que están aumentando los sitios de pruebas y que darán dinero a los neoyorquinos que reciban una inyección de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Allí en Nueva York está Peggy Carranza. La variante Omicron, que abarca más del 70% de los nuevos casos de COVID en la nación, según los CDC, ya causó la primera muerte en el país. Un hombre en sus 50s, no vacunado, que tenía una condición de salud preexistente, de acuerdo con funcionarios del condado Harris en Texas. El fallecido fue una persona no vacunada. Los casos en las personas vacunadas son muy leves hasta ahora y ninguém ha tenido que ir en ventilador o en condición seria. En Nueva York, considerado el foco de la nueva ola, abrieron más centros de pruebas, luego de que las largas filas en estos lugares causaran gran frustración. Tanta cola, y no solo aquí, sino en distintas partes que vengo buscando, entonces no hay, está todo colapsado. Y la verdad creo que voy a tener que retrasar lo que es mi vuelo. También se está ofreciendo un nuevo incentivo hasta el 31 de diciembre, 100 dólares por recibir la vacuna de refuerzo, lo que significó una grata sorpresa para la estudiante Ana Mejía. Comprar regalos, lo puedo usar para comprar regalos. No tenía dispuesto a comprar regalos, pero los 100 dólares maravillosos serían. El alcalde Bill de Blasio insistió en que no habrá cierres, pero su sucesor, Eric Adams, canceló su ceremonia de juramentación y se suspendieron más obras de Broadway y eventos deportivos. No habrá cierres, fueron devastadores, no podemos pasar por eso otra vez, dijo. Massachusetts se sumó a los estados que envían a la Guardia Nacional a sus hospitales y la Organización Mundial de la Salud recomendó cancelar las celebraciones por Navidad. Esto cuando aún se espera una decisión del alcalde de Nueva York sobre la popular despedida de Año Nuevo en Times Square. Buenas noches, has podido ver cómo se encuentran los centros ahora donde se están haciendo las pruebas en vista de que ya abrieron más en la ciudad. Hola Eli, así es, se supone que abrieron más de una docena según el alcalde, sin embargo recorrimos varios en distintas zonas y todavía vemos filas largas. De hecho este que está detrás de mí aquí en Times Square, una fila que da más de una cuadra, estará abierto hasta la una de la madrugada. El alcalde le pide a la población que vaya a una página web de Health and Hospitals y vea el tiempo de espera en algunos de estos sitios. Sin embargo mucha gente dice que no tiene tiempo para recorrer a lo mejor 40 minutos hasta un sitio donde la espera sea menor. Esto ocurre mientras él dice que para finales de semana habrá unos 112 centros de pruebas abiertos aquí en la ciudad y esto se sumaría a los que el presidente Biden ha dicho que abrirá de emergencia antes de Navidad aquí en Nueva York. Además déjame decirte que más obras de Broadway desafortunadamente han cancelado sus shows. Nos referimos a la popular obra El Rey León, así como Waitress y Six. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso contigo Eli. Y gracias por esa información Peggy desde Nueva York. Gracias por ver el video.